Muy buenos días, amigos y amigas del mundo. Hoy tenemos otro show de Hemp Engineering. Mi nombre es Ramón Granados y estamos desde Perth, Australia. Hoy tenemos el gran placer de tener a la señorita Adriana Rosero. Ella es canivicultora, activista. Ella es creadora y diseñadora de moda sostenible usando cañamo. Y uno de sus mayores sueños es poder que algunos de nuestros sembradores puedan proveer el hilo que ella necesita para poder crecer y mantenerse en el negocio por un largo tiempo. Bienvenida, Adriana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Ramón, por la invitación. Yo soy Adriana Rosero. Como nos comentaba Ramón, soy la creadora y fundadora y diseñadora de la marca de moda sostenible Enanis Hemp Design. Y estoy aquí para contarles un poquito sobre mi proyecto. Así es, mi amor. Así es. Y estoy seguro de que en estos próximos minutos nos vas a poder ilustrar y llenar de vida con esa pasión con que tú trabajas, con tu belleza y con sobre todo esos grandes sueños que tienes tú para nuestras tierras. Adriana, cuéntanos cómo llegaste al mundo del cañamo. Cuéntanos de ti. Cuéntanos de tus planes, de lo que estás haciendo. Sí, por favor. Bueno, sí. Mi relación con el cañamo llegó por la parte de la planta del cannabis, por la parte recreativa. Tengo relación con la planta hace 26 aproximadamente, hace 26 años atrás. Pero hace 6 años me entró la curiosidad de hacerlo de manera profesional porque me di cuenta que había mucho más allá, que lo que desconocen muchas personas por el prohibicionismo es el uso de la planta y aplicaciones. Entonces, yo estaba en ese grupito de los que pensaba que solo la planta se fumaba y ya, pero no. Descubrí que había mucho más y dije, no tengo que hacerlo de una manera profesional. Entonces, decidí colocarme a estudiar noticiosa. Tengo un diploma en la planta del cannabis de la Universidad de Antioquia en Medellín, que me ayudó a enfocarme y ya a tomar una decisión certera de qué era lo que yo quería hacer realmente dentro de la industria. Descubro el cañamo con todos sus pasos de 25 mil usos y aplicaciones y yo dije, oh my God, yo tengo que hacer algo muy importante aquí. Creo que ha llegado mi momento por fin y quiero hacerlo porque primero que todo amo la planta, amo todos sus beneficios, todo lo que nos provee. Y yo dije, bueno, quiero hacer algo que pueda hacer por amor y que pueda aportarle algo muy importante a la sociedad y que sea amigable con el medio ambiente. Entonces, encontré la forma de hacerlo y dentro de la industria y eso me tiene muy feliz y muy, muy motivada. Tengo entendido que te has ganado dos premios, uno en Colombia y el otro en México, ¿correcto? Sí, en Colombia me gané la Copa Secha, gané Cultivo Indoor, primer lugar en Cultivo Indoor, el año pasado en la Ciudad de Medellín, Antioquia. En diciembre, aquí en México, estuve participando en el reality show Iron Chef Cannabis. Ocupamos el segundo lugar. Nos fue también muy, muy bien. Entonces, bueno, cada vez más experiencia dentro de la industria y pues, bueno, ahí dándose a conocer uno un poquito más, llevando pues el proyecto a todos lados porque la idea es que todos vayan conociendo poco a poco de qué se trata todo esto que estoy haciendo. La verdad que te debo agradecer por el apoyo que tú me estás dando en que me hayas permitido que pueda poner tus diseños y tu trabajo en nuestra página web, en nuestro supermarket. Cuéntanos más de esos planes que estás haciendo, todo este maravilloso diseño que tú estás poniendo allá en el mercado. Sí, precisamente el proyecto de Nanny Hemdesign nació en plena pandemia cuando a todos nos obligaron a encerrarnos y nos obligaron a pensar qué íbamos a hacer con nuestras vidas, que no sabíamos qué más iba a pasar. Entonces, en ese justo momento fue cuando yo dije, bueno, tengo que reinventarme y aprovechar este momento precisamente para, ya que estoy dentro de la industria, poder sacar el mejor provecho mío y dar algo muy importante. Entonces, me pegué dos pilares muy importantes. El primero es que yo vengo de una familia de órfegos y artesanos. Desde mi niña crecí en medio de la artesanía. Mi abuela toda la vida fue una mujer que hizo mucho crochet. Viene del Pilar, que es mi parte, mi trayectoria profesional y académica. Entonces, junté estas dos partes y nace Nanny Hemdesign, creando diseños exclusivos, tejidos 100% a mano, siendo artesanales. Y el más importante es con hilos 100% de cáñano. Yo luché, como ustedes no se imaginan, golpeé muchísimas puertas hasta poder lograr encontrar el hilo, ya que fue el prohibicionismo. Es muy, muy difícil y lamentablemente en Colombia o aquí en México, donde estoy actualmente, todavía las regulaciones no nos permiten que haya buena producción para obtener los que yo necesito. Sí, me acuerdo que hace, me acuerdo que hace como un par de años me llamaste como a medianoche, Ramón, ¿me puedes ayudarme a conseguir hilos? Y yo te dije, sí, vamos a conseguirlo y bueno. Estaba yo loca, nací entonces buscando y tocando puertas. Me acuerdo que me contactaste con un amigo que está en la India. Y bueno, yo en muchas, en muchas partes, pero yo no he encontrado lo que he necesitado. Hay muchas ganas, hay mucha industria, pero ojalá que las regulaciones nos permitan a todos expandirnos, porque todos necesitamos del cáñamo para vivir. Eso es correcto, eso es correcto. Y viéndolo de alguna manera más holística, con esta última cumbre que hicimos, por problemas de conexión, lamentablemente tú no pudiste estar allí, no porque no quisiste, sino porque hubo problemas de conexión. Quiero aclarar esto a la audiencia. Yo siento que esa necesidad tuya espiritual de poder crecer tu negocio está vinculado directamente con los cañameros, los cañameros que siembran. Porque para tú poder crecer y poder llevar esta ropa a las millones de almas que necesitan en nuestra tierra, necesitas tú la materia prima. ¿Eso es correcto? Sí, lógico. La materia prima porque yo lo que coloco es mi arte manual, obviamente mi creatividad y el amor 100% para poder ya entregarle al usuario final, pues, de todo este proceso que viene desde la semilla hasta el final, pues, del proceso de la premia. Yo lo que veo que en tu negocio va a crecer exponencialmente y el toque artesanal va a evolucionar a algo industrial porque es inevitable en tu negocio. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Adriana, creo que no estoy equivocado. Exactamente, sí. Precisamente yo ya estoy trabajando haciendo algunos convenios porque la idea es que NANES se expanda a nivel mundial. Entonces, obviamente Colombia es mi país natal, donde nació el proyecto en México, donde vivo actualmente, Colombia y México. Entonces, estoy colocando unos satélites para buscar mi grupo de mujeres tejedoras porque la idea del proyecto es que, aparte de que sea medioambiental, tiene que ser social y económico. Entonces, la industria textilera, aparte de ser la segunda más contaminante a nivel mundial con las aguas residuales. Entonces, también la explotación laboral es altísima, especialmente mujeres y niñas. Son millones y millones. Y la idea de NANES HEMDESIGN es darle la oportunidad a mujeres vulnerables, madres solteras, madres cabezas de hogar que están sin empleo y que puedan elaborar, trabajar con NANES HEMDESIGN desde la comodidad de sus casas y que tengan la oportunidad de recibir salarios dignos para que le envíe a dignas a sus hijos. Entonces, esa es la parte social y económica. Yo te felicito porque esa visión va a poder ayudar a muchas mujeres que están huyendo de violencia familiar, hombres que las maltratan. Y la verdad es que te felicito, Adriana, te felicito porque la evolución de nuestras tierras es poder de que las mujeres surjan y se equiparen y se balanceen con este sistema patriarcal que nos maleducó de alguna u otra manera a todos los hombres nuestros. Pero hay mujeres como tú y como otras miles de mujeres que hay en nuestras tierras están trabajando duro para que eso se balancee como en ninguna u otra región del mundo. Yo te felicito honestamente. Adriana, y para finalizar nuestra entrevista, tengo que preguntarte, porque se lo pregunto a toda la gente que tengo el privilegio de entrevistar. ¿Qué mensaje tú le enviarías a la gente que toma decisiones? El mensaje que le doy a todos nuestros gobernantes y políticos que son los encargados de manejar las leyes es que primero nos escuchen, que nos den la oportunidad de escucharnos porque tenemos argumentos y tenemos pruebas reales de los beneficios y aplicaciones de la planta. Y que nos eduquemos. Necesitamos educación. Si no hay educación, no podemos tener acceso. La educación va a romper el estigma de todos estos 100 años de previsionismo. Entonces, que nos escuchen y que nos eduquemos. Qué gran placer haberte tenido entre nosotros, Adriana. Me llena mi corazón de alegría en esta mañana en Perth. Está frío mañana en Perth porque ya está llegando el invierno. Bueno, qué gran placer, Adriana, de saber de que gente como tú tiene una visión clara de que el cañamo es la respuesta social, tecnológica, económica y política de nuestros retos actuales y que con solamente cambiar la ley o las leyes podemos cambiar muchas vidas. Exacto, Ramón. Yo estoy segura que el cañamo es la salida. También el aporte a la disminución del calentamiento ambiental teniendo conciencia de las prendas que usamos y el cañamo nos da también esa oportunidad de hacerlo. Y ya pues tenemos aquí una empresa que quiere vestirlos a todos de cañamo. Lamentablemente, creo que tus diseños están más dirigidos a las mujeres, pero a mí me encantaría de que tú me puedas hacer una camisa para yo. También viene la línea de hombres también, por supuesto, porque yo pienso en todas y en todos y en todes. Por supuesto que viene también la línea de hombres, por favor, tranquilos, que ya viene la colección masculina, estamos trabajando en ello y va a ser algo muy hermoso que sé que les va a encantar. Pues te prometo de que yo voy a ser una de las primeras personas que va a comprar eso y la voy a usar con todo el amor del mundo. Claro que sí, muchísimas gracias y con todo el amor siempre las hago para todos ustedes porque son diseños exclusivos que van a ser para toda la vida porque el cañamo no se acaba. Amor y paz, mi amor. Amor y paz. Amor y paz. Besos y abrazos. Feliz día. Y aquí feliz noche casi. Cuídense. Chao. Chao.